Analizando la arquitectura de Assassin's Creed Odyssey Estamos en la época 400 más o menos De 400 años aproximadamente antes de Cristo La época griega en su máximo esplendor Aquí Cassandra nos está llevando Por un buen paseo de esta preciosa arquitectura ¿Qué es lo que nos tiene preparado Cassandra? Hay una plazoleta que estamos viendo aquí Hay una estatua de un personaje griego Hay alguien danzando ahí Era muy común en aquellos años realizar este tipo de festividades Como que iba a haber un evento o algo Porque hay muchos papeles de colores Y muchos ornamentos, muchos viajeros Vamos a analizar el templo de Zeus Vamos a ver qué arquitectura contemplaron en esta ocasión Los diseñadores de este juego de Assassin's Creed Aquí tenemos una escalinata de por sí ya muy bonita Con unos alfombrados en color morado diría yo Un descanso enorme Otra escalinata como 20 escalones No los quiero contar porque no es la idea Tenemos un tapete muy bonito color morado Con unos diseños bastante bonitos Vemos unas hogueras ahí Y vemos una rampa de acceso principal Con unos escalones por los laterales Vamos a ver una panorámica Vemos un gran templo con unas columnas bastante gruesas Columnas estriadas Estas columnas pertenecen al orden dórico Y este es el templo de Zeus Por lo regular los templos para dioses En este caso de los griegos Utilizaban columnas bastante gruesas Y para las diosas eran columnas más esbeltas Pertenece al estilo dórico Muy bien presentado Vamos a ver, vamos a entrar Estamos en el pórtico El pórtico es la entrada o la antesal al templo Entramos al templo La verdad yo no sabía o no estaba muy seguro De que el templo estuviera abierto por dentro Vemos que tenemos columnas por dentro Con sus bases Y en cada base tenemos una escultura Probablemente esas esculturas Por el tipo y color y apariencia Pueden ser de bronce O también pudieron haber sido de oro Pero creo que fueron de bronce Aquí es donde se adoraba al dios Zeus Tenemos que hay un atrio Todo a esto se le denomina atrio Es un templo sagrado Por lo tanto es un lugar de adoración De ahí que aquí en el juego Se interpreta que están en una adoración A ese dios Aquí tenemos como unas celosías A manera de barandas Las cuales están señalados O dividiendo otra sección del templo Según lo que he investigado Aquí hace falta una pileta de aceite En este caso el juego no la presenta La razón no lo hace Tal vez se la agregaron después Y hay varias versiones Para que se utilizaba ese aceite Ahí está un compi Está doblado de una forma muy rara Aquí hay otro ya mero lo piso Aquí está la estatua de Zeus Está muy bien moldeada diría yo Tiene un trono Una silla enorme Esta si estoy seguro que es de oro Puro porque es el máximo dios De la mitología griega No podemos accesar directamente al trono A ver déjenme ver si puedo subirme por aquí Con permiso Zeus Vamos para arriba Cuidado Cassandra Cuidado Te puedes caer Ahí vemos más de cerca al dios Zeus En una mano tiene un cetro Y del otro no estoy muy seguro quién es Puede ser una diosa Y vemos muchas esculturas Que están casi por todos lados Vean los adornos que están En las partes de los frisos Casi llegando al techo Bastante bastante interesante Tiene un fondo en color azul Y los relieves o los dibujos Están pintados de una forma muy colorida El techo presenta algunos Como tipo plafón En bajo y alto relieve Pero nada más en esta parte Me desconcierta un poco Que el atrio esté abierto Porque en tiempo de lluvia Pues todo el agua iba a estar por ahí Pero esa es una apreciación mía Atreparnos por la columna Como mosca Quería subirme al techo Vamos a ver si lo puedo lograr Uh, qué panorámica tan bonita y hermosa tenemos Tenemos unos adornos bastante bonitos en el techo Como piñas Y tenemos una parte más alta Y tenemos unas esculturas de unos ángeles Probablemente son de mármol Desconozco si es un mármol verdadero legítimo Tal vez sea un mármol de buena calidad Pero he leído que en algunas ocasiones Los talquearon o los empolvaron Para hacerlos de mejor calidad Qué bonito diseño, me gustó Qué buen proyecto Nunca se me hubiera ocurrido Las fachadas del templo Parece que fueran de dos aguas En este caso tenemos una línea de dos aguas Y tenemos otra línea más de dos aguas Qué bonito templo Pero me gustó tanto que me gustaría construirlo ¿A cuántos de ustedes les gustaría que lo construyéramos En mi server de minecraft? Por favor dejen su like Y únanse a mi servidor Con el link que está en mi perfil Visiten mi página Tierra.artcraft.net Y ahí están todos los links De mis redes sociales Del Discord Y pueden acceder al server Vamos a ver una vista más aérea Qué bonito templo Quiero ver la parte Pero a vista de pájaro Ahora sí que a vista de pájaro Muy bien aquí tenemos una vista aérea A 76 metros de distancia Aquí podemos ver las columnas Que son dos, cuatro, seis columnas Su acceso principal es un atrio Podemos caminar por entre las columnas Sin ningún problema Está decorado por un Al término de las columnas Hay unos frisos Que son unas vigas lineales Que están a su vez más arriba Adornados Con motivos griegos Y todavía más arriba Con un tablero Esto se le denomina tablero Con un decorado de una De carros tirados por caballos Vamos a ver el otro El otro lado del palacio No es un palacio Es un templo La plazoleta por la que entramos De aquel lado están los Unos ángeles Y de este lado Es otro motivo También de ángeles Pero creo que están En otra disposición Vamos a ver los tableros A ver qué tan diferentes Son a los que están Por el otro lado Y yo veo que son los mismos Bueno yo creo que aquí Hubo un error Aquí hubo un error Porque el tablero principal Que es este Que es por donde entramos Era esculturas De una competencia de carros Es una competencia de carros Donde se estaba llevando a cabo Una lucha Por alguna princesa Y el otro lado Que es exactamente igual a este El motivo debió haber sido La guerra con los espartanos Ahí tengo mis diferencias Ustedes qué opinan Déjenme en los comentarios Estoy bien Estoy mal Me gusta mucho el juego Me gusta mucho Todos sus relieves Toda su cinemática Y se ve impresionante Ven Es el mismo motivo Tenemos una vista lateral Del templo de Zeus Son columnas En esta ocasión Son más de seis Si no me equivoco Son trece Doce o trece Y tienen un friso Y encima del friso Congrabados Con diferentes motivos Pueden ser de luchas De guerras De diferentes motivos Los griegos Los griegos les gustaba mucho Adornar sus templos Con todos esos motivos Para inspirarlos a ellos Porque de hecho Fue un templo Bastante bonito Un templo bastante hermoso Que inclusive Muchos conquistadores Les dio envidia Ahí se ven los grabados Como pueden ver Mitológicos Estaban los héroes De toda la mitología griega En este templo Y claro Hablaremos de otros templos Y de otros dioses Que ellos tenían Aquí tenemos que salirnos Con mucho cuidado Porque están en oración No hay que interrumpir a nadie Cuando están en oración De preferencia Muy bien Llegamos hasta El acceso principal Que es la rampa Y donde está Una gran fogata Que todo esto Tiene su nombre No son clases de historia Simple y sencillamente Son arquitectura básica Y directa Aquí están las columnas Dóricas El templo es dórico Por excelencia Muy bien ¿Qué les pareció Este análisis breve Del templo griego Y su arquitectura Perfectamente bien proporcionada Bien diseñada De acuerdo a la tecnología Y conocimientos De aquellos años Y de aquí de Grecia Partió para todas las culturas Conocimientos Sobre arquitectura Y modulación ¿Qué les pareció? ¿Quieres que analicemos Otro templo De Assassin's Creed? Déjamelo saber En los comentarios También déjame saber Que otra arquitectura De otro juego Quieres que analicemos Y con gusto lo haremos Gracias